A propósito de la Semana Mayor, las autoridades ambientales lanzaron la campaña por una Semana Santa en paz con la naturaleza. Esta campaña tiene por objetivo proteger la fauna y la flora silvestre durante una de las épocas del año donde se ven más afectados los diferentes ecosistemas. Para nadie es un secreto que la Semana Santa se convierte en un punto clave para el tráfico de fauna y flora silvestre en Colombia y también para la extracción y explotación de la palma de cera. Entonces la invitación es para la comunidad que el día de Domingo de Ramos utilicemos plantas vivas, plantas ornamentales y la gente del campo es que bueno sería que trajeran árboles nativos y que lo trajeran en la procesión y posteriormente que sembraran estos arbolitos en las fincas. Lo que queremos es cambiar esa cultura. La Semana Santa se hizo para una semana de arrepentimiento, de estar en paz con Dios, con las personas y que bueno estarlo también con la naturaleza. Entonces la invitación es para esto, para que no utilicemos la palma de cera ni ningún tipo de vegetación que traigamos de bosque nativo. De igual manera también le invitamos a aquellas personas que tienen en sus casas animales silvestres en calidad de mascotas, pues démosle la oportunidad también en esta época para que hagamos las entregas voluntarias, porque no es justo que sigamos teniendo estos animales en cautiverio encerrados pagando una prisión que pues no veo el motivo o qué delito estos animales han cometido para que estén ahí encerrados. Durante esta actividad realizada en el parque principal del municipio, también se continuó con el proceso de socialización del nuevo Código Nacional de Policía en lo relacionado con la tenencia responsable de mascotas. En este caso pues tocando los animales potencialmente peligrosos, toda vez que en el nuevo Código Nacional de Policía puede ser exigido unos requisitos para aquellas personas que sean propietarias de estos animales, como en anteriores veces lo hemos nombrado y lo que se pretende es que estos animales pues estén en manos responsables, ¿cierto? Entonces se le está socializando a las personas el nuevo Código Nacional de Policía lo que tiene que ver con los animales potencialmente peligrosos, se les está entregando unos volantes con la serie de recomendaciones que exige la ley. En el municipio de Sonzón ha tenido buena acogida, eso sí hay que recalcarlo. No faltan pues por ahí, como dice el cuento, las perlitas, pero se ha ido socializando con aquellas personas y lo han tomado a bien. Tanto así que nosotros vemos ya en la calle que muchos de estos jóvenes pues ya lo sacan con bozal y tradilla, ¿cierto? Esa es una respuesta que ha dado la comunidad positivamente. Se sigue trabajando en el tema porque se sabe que esto es más educativo, ¿cierto? Y en el municipio de Sonzón se han incautado dos animales potencialmente peligrosos. ¿Por qué? Porque han sido encontrados a menores de edad y cuando uno llega a los padres de familia pues ellos dicen que no, que ellos definitivamente no quieren tener esos animales pues por las problemáticas que tienen. Entonces en este momento se han llevado dos animales al refugio canino. Entonces la idea es que estos animales, pues las personas que quieran tenerlos pues los invitamos para que lo adopten, pero que sean personas responsables y que cumplan con los requisitos que exige la norma. Este día también fue aprovechado para realizar una jornada de adopción de varios de los animales que se encuentran actualmente en el refugio canino del municipio. Gracias por ver el video.